muy buenas qué tal estáis en el vídeo de hoy vamos a pintar nubes pero lo vamos a hacer de una manera un poquito especial cuando tenía muchas ganas de hacer este vídeo de pintar nubes porque sé que os apetece mucho a vosotros y a mí me encanta pintar nubes me relaja muchísimo pero cuando estaba pensando hacer este tutorial empecé a darle vueltas y dije como como lo hago cuál es el mejor pincel para pintar nubes y estuve probando varios pinceles y me di cuenta que unos tenían unas ventajas otros tenían otras unos tenían los inconvenientes otros tenían otros inconvenientes y de repente dije y si lo hago si enseño a pintar nubes de una forma un poquito especial e intentamos descubrir cuál es el mejor pincel para pintar nubes y dije venga vamos a hacerlo como una especie de reto si esto es un reto un reto bueno reto reto barra experimento y este reto barra experimento os voy a contar en qué consiste vale voy a pintar una pieza dividida en tres franjas donde voy a pintar 33 fases diferentes de la luz en el cielo o la de parra de arriba será luz al mediodía con un cielo azul nubes blancas y ya está la barra del medio será una luz de atardecer y la barra de abajo una luz ya donde está prácticamente anocheciendo y los tonos son mucho más rojos y tonos mucho más oscuros entonces cada uno de esos tres estados de las nubes del cielo los voy a pintar con un pincel diferente y aquí viene el reto me gustaría muchísimo que la barra de arriba la que es la luz del mediodía la pintar es con el pincel plano a ver qué tal funciona a ver cómo funciona el pincel plano vale sólo utilizando pincel plano y difuminando eso sí y las capas que queráis y todo eso pero solamente con pincel plano a ver cómo se pintan las nubes con pincel plano yo tengo tengo buena me da buenas vibraciones a mí este pincel creo que va que va a resultar buen pincel para pintar nubes la siguiente franja la barra del atardecer la vamos a hacer con el pincel extra suave porque bueno como es un pincel así suavecito que es como de como si fuera de aerógrafo creo que puede ser un buen pincel también para pintar para pintar nubes y en la tercera franja la de abajo del todo la que va a ser casi casi un anochecer nada con cuatro nubecitas y ya está ese ahí os doy libertad absoluta para que utilicéis el pincel que el pincel que queráis yo yo voy a emplear en esta barra de abajo del todo el pincel nebulosa pero solamente se puede emplear ese pincel valesa que pensad muy bien qué pincel utilizáis porque igual estáis pensando en un pincel que va muy bien para unas partes pero muy mal para otras en mi caso me voy a arriesgar con el pincel nebulosa creo que puede dar buen resultado aunque no las tengo todas conmigo ya veremos ya veremos cómo ya veremos cómo acaba esto y después decidiremos viéndolo cuál es el mejor pincel para pintar nubes entonces bueno si os parece bien nos vamos al ipad a trabajar que hay muchas cosas que hacer este formato de vídeo va a ser un poquito como el de las esferas de diferentes materiales que hicimos y explicaré un poquito lo que vamos a hacer pondré dos minutos de vídeo donde pinto toda una franja de nubes y explicaré cómo ha ido ese cómo ha funcionado ese pincel dos minutos de vídeo y luego explicaré otra vez cómo ha ido ese otro pincel así dos minutos de vídeo hablando dos minutos de vídeo hablando pero antes pero antes sí que me gustaría enseñaros cómo dividir vuestro lienzo en partes iguales o en tres partes o en 5 o en 8 o en 4 porque procreate no tiene regla es una pena pero no es como photoshop que tiene arriba o a la izquierda unas marquitas con los centímetros y no sabes muy bien exactamente dónde estás en tu lienzo si estás justo en el centro qué pasa si lo quiero dividir por la mitad en horizontal o en vertical o hacer 4 watts es un poquito complicado así que yo os voy a enseñar dos trucos para dividir el lienzo en partes iguales la el primer truco que os voy a enseñar va a ser utilizando una medida muy concreta que sabemos de nuestro lienzo que son las cuatro esquinas al saber las cuatro esquinas podemos hacer unas diagonales y eso nos dará el centro exacto y a raíz de ese centro puedes ya empezar a calcular más medidas este es un sistema viejo que yo utilizaba antes de que actualizarán a procreate 4 creo que estoy utilizado en el procreate 3 o procreate 2 no se hace ya unos años pero siga funcionando muy bien y es muy rápido y el segundo y con vamos con este sistema os voy a enseñar a dividir el lienzo en cuatro partes vale siempre en partes pares pero qué pasa si lo queremos dividir en partes impares como en este caso que son tres franjas horizontales o yo que sé queremos hacer la regla de los tercios que expliqué en el vídeo anterior y queremos hacer tres líneas horizontales y tres líneas verticales o cinco o siete y además que sean exactamente de la misma medida es un poquito más complicado aunque en realidad no a partir de procreate 4 e insertaron una nueva opción que se llamaba las las guías las guías de dibujo entonces utilizaremos las guías de dibujo de procreate para dividir nuestro lienzo en tres partes iguales os enseñaré cómo se hacen procreate pero lo puedes hacer con tres con cinco con siete yo os enseño los dos métodos dividimos el lienzo en tres partes y empezamos a pintar vamos a ello bueno este primer sistema ya lo he dicho antes yo lo utilizaba antes de que se pudiera utilizar las guías en procreate y lo primero que hay que hacer es voy a trazar una línea recta mantengo un poquito el dedo para que se haga una recta perfecta y ahora voy a ajustar aquí le doy a editar forma y muevo los puntitos azules para que estén exactamente en las esquinas muy bien una vez que ya lo tengo hecho esta diagonal duplicó la capa y esta capa le doy a voltear horizontalmente de tal forma que ahora tengo las dos diagonales perfectas que me están indicando el centro exacto de nuestra composición lo que he hecho ahora ha sido pues bueno combino las dos capas en uno cree una capa nueva la relleno de un color negro y ahora la escalo en la forma libre en su aquí estoy como su anchura y la coloco en el centro exacto ahora esta línea esta línea vertical está exactamente dividiendo nuestro lienzo en dos partes iguales entonces bueno que quiero ahora dividirlo en cuatro partes pues duplico la capa y en la capa de arriba le digo aquí a girar 45 grados dos veces para que lo gire en 90 grados y ya la tengo en horizontal ahora simplemente voy a escalar esta línea hasta el final del lienzo hasta aquí y ahora la voy a escalar hasta este otro lado de aquí y ya tengo el lienzo dividido en cuatro partes exactamente iguales con la ventaja de que además tengo las diagonales y bueno si yo quisiera dividir cada uno de estos cuadrantes en otras cuatro partes exactamente iguales pues bueno la verdad es que es bastante sencillo voy a acoplar un momento las capas creo una capa nueva y habría que hacer pues la misma jugada que hemos hecho antes mantengo el dedo para hacer una línea recta y hago primero una esquina luego hago la otra esquina y ya tendría el centro exacto de este cuadrante entonces este sistema te permite ir como subdividiendo cada uno de los cuadrantes en los cuadrantes que tú necesites sacando no sólo los centros de cada o de cada pieza y de cada cuadrante sino también sus diagonales y tiene muchas ventajas que las guías no tienen pero bueno después con el tiempo procreade se actualizó y aparecieron las guías de dibujo y ahora os voy a enseñar a dividir el lienzo en tres partes iguales que son las que vamos a utilizar para hacer este este reto barra experimento pues fijaros nos vamos aquí a la opciones lienzo marcamos la guía de dibujo para que se vea veis que se ve en azulito un momento aquí espera un momento vale veis que se ve aquí en azulito no pues podemos si pinchamos en el punto azul podemos ir moviendo podemos ir escalando si volvéis que estoy moviendo en la barrita de abajo a la derecha que pone tamaño de cuadrícula podemos ir rotando lo bueno el caso es que podemos crear como una cuadrícula de las medidas que queramos ojo que yo lo estoy haciendo con la barra desplazadora pero podéis poner unas medidas de píxeles ojo o centímetros exactos de cada uno de estos cuadraditos entonces bueno más o menos lo voy a hacer un poco de prisa para no perder mucho tiempo pero más o menos voy a a saber voy a mover esto un poquito voy a bajar un poquito el tamaño de la cuadrícula más o menos para que me quepan como que tres cuadraditos y tres cuadraditos de altura de nuestro de nuestro lienzo obviamente si sabes el tamaño exacto de tu lienzo pues lo divides entre tres y en tamaño de cuadrícula pones la medida exacta entonces es muy 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 exacto y una vez que ya lo tenemos puesto aquí pues ya podemos trazar tranquilamente pues cada una de las líneas rectas horizontales que van a dividir nuestro lienzo en tres partes iguales entonces bueno a ver voy a abrir la capa vale aquí estoy vale voy a trazar esta recta de aquí más o menos por aquí si más o menos vamos a hacerlo bien si lo un poquito más arriba perfecto vale muy bien ya tenemos esta línea que está en un tercio exacto y ahora lo que voy a hacer pues es muy sencillo o sea voy a duplicar la capa y voy a moverla a la otra línea de aquí abajo y de esta forma pues ya tenemos dividido nuestro lienzo en tres partes iguales de manera muy sencilla y bastante bastante precisa no realmente es muy sencillito ahora recordar una vez que hayáis terminado de utilizar la guía de quitarla para que nos moleste a la hora de dibujar y básicamente así se puede dividir un lienzo en tantas partes como necesites bueno ya tenemos dividido nuestro lienzo en tres partes exactamente iguales y horizontales así que ahora toca pintar en cada una de estas franjas el cielo en un estado recordad en el primero de todo que es el que vamos a pintar ahora va a ser un cielo de mediodía azul con nubes blancas y hay que utilizar solamente el pincel plano yo creo que va a quedar bien ya veremos ya veremos cómo acaba es un pincel que yo controlo mucho y sé cómo se va a comportar antes incluso de ponerme a pintar así que creo creo que va a quedar muy bien pero bueno no pongo la mano en el fuego mejor vamos a verlo y bueno ya veremos os pongo los dos minutos ahora de vídeo y vemos a ver cómo queda vamos a ello y Gracias por ver el video 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 Bueno, ahora vamos a empezar ya con la segunda franja La franja del atardecer Y en este caso voy a emplear solamente el pincel extra suave He de confesaros que no las tengo todas conmigo Creo que voy a echar en falta un pincel de más detalle Pero este es el reto Y hay que utilizar solo ese pincel El pincel extra suave Así que bueno, vámonos a ello A ver, a ver, a ver qué tal queda Vamos a ello Gracias por ver el video 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 Bueno, aquí tenemos el resultado final Después de utilizar solamente el pincel extra suave No ha ido mal, no ha ido mal He de reconocer que ha quedado bastante bien Pero, pero, pero Me ha costado más de lo que pensaba Echaba en falta algo más de definición El problema del pincel extra suave Es que, no sé Es que es como demasiado suave Como su nombre indica Y es muy difícil hacer detalles muy finos Y las nubes no son siempre tan difusas Hay veces que tienen contornos perfectamente delimitados Y me ha costado Me ha costado más de lo que pensaba De hecho, si ya lo habéis visto en el video He estado todo el rato Constantemente cambiando de un lado a otro Cambiando de un lado a otro O sea, era constantemente como retocando, retocando, retocando zonas No era como en el pincel plano Que he ido más o menos de un lado pintando hacia otro y ya está Aquí estaba constantemente corrigiendo Porque necesitaba trabajar con muy poquita opacidad Porque el problema del pincel extra suave Es que mancha demasiado Si le pones más de un 10% de opacidad Que no es nada, eh Si le pones más de un 10% de opacidad Vas a tener problemas Porque te va a manchar demasiado Entonces, bueno En este caso le voy a poner un 7,5 A este pincel para pintar nubes Mira que la experiencia te podría decir Pues hombre, si las nubes son blanditas Pues un pincel extra suave tiene que ir muy bien para pintar nubes Pues no, no funciona Por lo menos a mí No me ha funcionado excesivamente bien Me gustaría que pusierais en la caja de comentarios de aquí abajo Cómo os ha funcionado este pincel Cuál creéis Con cuál os habéis sentido más cómodos o más cómodas Yo de momento me sigo quedando con el pincel plano Este no está mal No está mal Pero no lo utilizaría para pintar nubes Lo utilizaría para pintar alguna zona de alguna nube Pero para pintar toda la nube Me sigo quedando con el pincel Con el pincel plano Bueno y ahora viene la parte divertida Que es utiliza el pincel que te dé la gana Para pintar la última franjita de abajo A ver qué es lo que pasa Yo la verdad es que no tengo mis expectativas muy altas Con el pincel nebulosa Me da la sensación de que se va a repetir un patrón constantemente Pero bueno, no lo sé Voy a probar, voy a probar a ver qué tal queda Así que bueno, vámonos al iPad a trabajar Y ya veremos lo que sale aquí Vamos allá ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos el resultado final Estoy gratamente sorprendido con el pincel nebulosa No esperaba, pero ni de broma, que funcionara tan bien como ha funcionado Me he quedado sorprendido Sorprendido de lo bien que funciona Lo he pintado súper, súper rápido Porque es que funciona muy bien También me he dado cuenta para pintar ese tipo de nubes que parecen como ovejitas Sí, esas que se llaman nubes como ovejitas Cirrocúmulos Esas que se llaman cierrocúmulos Vienen muy bien para pintar cierrocúmulos el pincel nebulosa Porque cuando tú pasas el dedo Va como haciendo manchitas un poquito aleatorias Y la verdad es que es muy rápido Muy rápido, muy rápido Me he quedado realmente sorprendido A ver, sí que es cierto que he hecho en falta detalle He hecho en falta más detalle Me hubiera gustado definir más alguna zona Y haberlo combinado con otros pinceles Pero sorprendentemente le pongo un 8, 8,5 a este pincel para pintar nubes Es muy bueno y sobre todo muy rápido Muy, 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 muy rápido Me gustaría muchísimo saber qué pincel habéis utilizado Y cómo os ha funcionado Y si habéis utilizado el mismo que yo, el pincel nebulosa Si os ha parecido que funciona bien O al revés, a vosotros no os funciona nada bien Entonces, bueno, vamos a llegar ya a la parte final del vídeo Que son las conclusiones Y mis conclusiones es que El mejor pincel para pintar nubes Si solamente tuviera que utilizar un pincel Para mí sería el pincel plano con diferencia Pero, pero, pero Como tenemos muchos pinceles En realidad yo creo que la mejor forma de pintar nubes Es combinar los tres pinceles Que os he enseñado Yo haría unas nubes muy de fondo Muy altas Con un pincel nebulosa, ¿vale? Para hacer estos cierrocúmulos Así como que están Una capa más alta de nubes Más claritas, ¿vale? Después pintaría Con el pincel plano Todas las nubes principales Y utilizaría el pincel extra suave Para hacer las zonas de luz Y las zonas de sombra Que quede degradado suave Entonces, para mí El mejor pincel para pintar nubes Sería el pincel plano Y si puedo utilizar más de un pincel Sería Pincel primero nebulosa Después pincel plano Y después el pincel extra suave Combinando estos tres Creo que se pueden llegar a unos resultados Muy, 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 muy buenos La imagen no ha quedado nada mal Es muy bonita Me ha gustado muchísimo Y tengo muchas Pero de verdad Muchísimas ganas De que hagáis este ejercicio De que hagáis este reto Y me pongáis en los comentarios O en el grupo de Facebook del canal Qué pinceles habéis utilizado En la barra de abajo Para ver No sé Igual descubrimos entre todos Un pincel maravilloso He de confesaros Que tiene Procreate Tiene un pincel de nubes Que pinta nubes Pero el problema Es que te repite un patrón Constantemente En la misma nube Todo el rato Y no queda nada bien Pero tampoco he tocado Mucho los parámetros Igual tocando los parámetros Puedes hacer que esa nube Se vaya moviendo de manera aleatoria Yo creo que no Que no funciona muy bien Pero bueno Estas han sido Mis tres pinceles Y me haría mucha ilusión Saber cuáles Cuáles han sido los tuyos Y sobre todo Ver el resultado final Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya servido de utilidad Que hayáis disfrutado Pintando nubes Me encanta pintar nubes Pintaré más nubes Porque es que me relaja muchísimo Y nos vemos En el siguiente vídeo Cuidaros mucho estos días Un abrazo muy fuerte Y nos vemos mañana En el vídeo Donde analizo vuestras obras Hasta luego